Nuevamente se presentan problemas en la familia Rivera y en esta ocasión de manera especial con la expareja de Lupillo Rivera y los demás miembros de su familia. Toda la polémica comenzó cuando en un vídeo de la señora Rosa, estando en compañía de Juan, habrían insinuado que el papá de Mayeli era un ladrón aunque no mencionaron con exactitud su nombre. Por su parte la expareja de Lupillo Rivera dijo que no iba a entrar en su juego y en esta ocasión fue el mismo Juan Rivera quien sorprendió por las palabras hacia ella. Comentó que son pláticas que se dan sin tener en cuenta las demás personas y asegura que esto no hace parte de ningún plan que tengan desde el principio para afectar a los demás. El menor de la familia Rivera reconoció su error al hablar de una persona que ya falleció como en este caso del papá de Mayeli pues a él mismo le da mucha rabia que hablen de su difunta hermana sin ella poder defenderse. Además comentó, reconozco que fallé y por eso le marqué a Mayeli pero no me contestó. Le mandé mensajes y tampoco me contestó y tengo que reconocer cuando cometo un error. Cuando le preguntaron acerca de esta polémica historia donde supuestamente el papá de Mayeli encontró un costoso anillo que se había perdido y que era de propiedad de su hermano Juan Rivera no vaciló en decir que quien contó la historia fue el mismo Lupillo. Según sus palabras él mismo le dijo a Mayeli que ella había estado 14 años con su hermano y sabía de lo que era capaz de decir y volvió a disculparse con ella por lo ocurrido. ¿Qué piensas de lo dicho por Juan Rivera? Déjanos tus comentarios.